Buenos días familia Salesiana, un abrazo fraterno desde el campus Don Bosco. La sociedad actual sigue poniendo mucha importancia en la profesión, pensando más en sacar profesionales que puedan producir para consumir. Pero hoy en día debemos recuperar el valor de la vocación, ese don dado por Dios y que tiene que ver más que con el hacer, con lo que somos, con el ser. Como Jesús, como Don Bosco, estamos llamados a descubrir lo que Dios quiere realmente para nosotros. Queridos jóvenes, particularmente a ustedes me dirijo para invitarles en su proyecto de vida a seguir cultivando los valores cristianos, los valores salesianos, que les permitan descubrir en su proyecto de vida lo que quieren ser como personas, como sujetos, como cristianos. Un gran abrazo y unidos desde el campus Don Bosco con el lema, vivir, soñar y servir son mi vocación. Salesiano por siempre.